No te importe en las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor Al que viene de lejos, dale amor Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor Al que viene de lejos, dale amor No te importe en las razas ni el color de la piel